Buenas noches, que sean todos bienvenidos a un nuevo video del Clash Royale Y en esta oportunidad, de vuelta, completo la arena 3, el desafío También con la misma temática, todos van a tener la misma temática En esta arena, una vez pierdo con un mazo que no me salió absolutamente nada Y acabo de cambiar con ese mazo, y no acabo de ganar con un mazo con una bruja con golem Este es el mazo, a ver si puedo llegar a 3 Alistair del clan Boosty Pancaques, o sea, no entiendo estas cosas, pero bueno, esto que hay Ay, muy tarde Creo que regalé esta vez Ah, ah, ah No es lo suficiente El tipo se defiende de todo Me faltaba un golpe Un disparo más para empatar El tipo tiene monta Tiene globo también Esto me va a ser un gran problema Va a ser peor si no le empato No es lo suficiente Típico Todo lo que tengo que hacer es ganar Ganar y pudo ganar Complicado mazo Yo lo he ganado Aristar Aristair Mejor dicho Creo que mordiste el polvo 500 de oro Este mazo no es tan malo Como los anteriores Bien Último Y me dará la hajima Suficiente Creo que Va a tener el mismo camino También es chocero Pero en este caso Sería barbaros Si esa persona quiere jugar con el mismo juego Entonces no voy a seguir su corriente Si el quiere choza de barbaros Yo también le voy a dar choza de barbaros A ver si defiendes eso Es tu turno leca Sergio del clan Flash Gamer BR Que sería brasilero Esta vez Serás víctima De lo que te voy a hacer Si tuviera bola de fuego Si tuviera bola de fuego No me iba a causar tantos Tragos No me vamos a hacer ni No me vamos a ter creo que me confío bastante justo cuando quiera ganarla de repente alguien te frena la posibilidad este tipo parece que es muy molesto a la vez ¡Gracias! esto es imposible no puedo hacer que llegane ¡Gracias! 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 Creo que en este caso vas a perder porque yo ya tengo toda la carga Será mejor ganar Casi le gano Siguiente Ni se entiende, creo que algo dice algo de Adstorm Terkan Meza Mafia Ni se entiende realmente lo que dice ahí, pero es ok No, 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 no Ni se entiende su mazo, como rayos puede ser tan inútil Ni se entiende realmente que está pasando aquí Puede ser pico que este tipo se dejó de jugar ¿Qué le sucede? ¿Se cansó de jugar? Un espectador de él parece que lo mira como si nada ha pasado Si da que se dejó Confiar Bueno, lo que sí sé, gracias No sé qué le sucedió al amigo Parece que no sé si se abandonó un rato Puede ser que tiene problema de conexión De donde él está O puede ser que no haya reaccionado Que es otra cosa de otro mundo Puede tener diversos factores Bueno, lo que sí sé Es que ya tengo terminado El desafío de Arena 3 Con un increíble mazo Una derrota por el tema de un mazo que ni combina Y apenas estoy invicto Un empate Y tres victorias Con el mazo cambiado Este mazo lo habré perdido Contra David del Plado Después del resto cambié de mazo Y he obtenido tres victorias Más un empate La última era Sin explicación alguna Bueno Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Hasta Hasta mañana Para más videos